Muy buenas amigos, bienvenidos a esta nueva serie que se llama Lifeless Planet, es una serie que se trata de un astronauta que obviamente sale de la Tierra a explorar todo el planeta y por alguna razón terminó creo que en el planeta Marte si no me equivoco y entonces pues vamos a explorar su aventura. Vamos a empezar y vamos a ver de qué se trata la cosa. Y, apetita en inglés. También le llamas a tu inglés. Interesante. Vamos a por ese martes. Ok, sumo bien. Su nave espacial básicamente tuvo defectos y nos estrellamos. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bienvenido al Holotap. Usa las gráficas para aumentar su prioridad y versatilidad. No vale todo esto porque esto no me beneficia ahora. Vamos a poner los controles. Slide interna. Salto. ¿Se la ve la cara? No. Ok, eso es eso. Eso la cosa es... ¿Para dónde vamos? Porque parece que todo esto está abierto aquí. Vale, pues vamos a explorar y a ver dónde llegamos en esto porque esto está vacío. Un espacio bastante grande y no hay... No objetivo. Si está quedando sin oxígeno, encuentra un suministro antes de que pierdas la conciencia. Ok, estamos en un planeta. Que no hay ningún árbol. ¿Y estás hablando de que consiga oxígeno? ¿Y estás hablando de que consiga oxígeno? Vamos a regresar a ver si tiene algo ahí. La cabeza me está mandando. No creo que tenga una condición. ¿Dónde está mi equipo? Bueno, no hay nada. Solo vamos a seguirlo por aquí y a ver hasta dónde llegamos. Vamos. Muerto. No te explicas dónde conseguir el dichoso oxígeno. Solo de vuelta vamos a seguir por aquí. Vamos a ver qué encontramos. Y el traje no indica cuál es el nivel de oxígeno tampoco. Eso está... raro. Supongo que por allá tenemos que ir. Donde nombró esa luz. Y mira la suerte. Ya casi llegamos. Ya casi amigos. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Tanque de oxígeno no llenamos. Pero no hay ninguna indicación que consiga el nivel de nada de eso. Vamos a ver. Vehículo de suministro D. Vehículo de suministro de oxígeno modelo 8A. Estos vehículos serán enviados al planeta 3 días antes de que llegue el equipo de expedición a fin de proveerles el oxígeno extra necesario para poder explorar la superficie del planeta más rápido. Aunque si los estudios previos son correctos, los niveles de oxígeno serán muy similares a los de la Tierra y estos vehículos podrían resultar innecesarios. Pues aquí no hay nada, como tú puedas hacer la predicción. Bueno, vamos a ver... ¿Qué más nos encontramos? ¿Eso sonido? Es que más rápido no venga. Eso es correcto. Seis años. Vamos a viajar tan rápido que nuestro aeropuerto llegará a la planeta antes de la transmisión de esta entrevista. Pero todavía es una pasión tan larga. Vamos a ser colocados en una especie de coma. Nosotros vamos a bajar dramáticamente, para minimizar la duración durante la vuelo. ¿Cómo preparas para esta misión de una vez, sabiendo que nunca volverás a la Tierra? Bueno, tengo un equipo de voluntarios muy especiales y enfocados. Todos tenemos un deseo profundo de explorar. Para ir a un lugar nuevo. Y, francamente, también tenemos algunos atajamientos aquí sobre la Tierra. Muy bien, el viaje es una sola vuelta, no tiene regreso. Y su equipo. Aparentemente, había más astronautas, pero no tienen muchos, este... Conocidos familiares en esta Tierra, si desean explorar y ver cosas nuevas. Vamos a saber que esta señora es el capitán, por lo que acaba de decir. Y, básicamente, está solo. Entonces, este... No tenemos un objetivo claro al momento, pero encontramos agua. No, el juego parece que no tiene todavía de amenazar agua en ningún lugar. ¿Qué es esto que está aquí? Un tipo de cristal. Calcantita. Parece que esta plata no está garante de belleza. Después de todo, la primera muestra geológica es una forma de sulfato de cofre llamada Calcantita. Este mineral de cobre es bastante común en la Tierra. Muy bien. Muy bien. Entonces... Ok, supongo que tenemos que... Ya. Vamos a ir a esta esquina donde está brillando sucesita. Y nos acomodamos. Vamos a ver qué es aquí. Y vamos a hacer unos saltos. En cada piedra. Un poquito obvio, pero... Es la única manera que ha dado como hacer cruzar esta área. Parece que solamente era... Un solo brinco con el jetpack. El normal y después el jetpack... Pierda. Eso es que hace esto con cuidado. Vale, eso otra vez. Creo que hace esto con más calma, pero en realidad es que lo quiero hacer rápido. No puedo joder mucho porque a este hombre se le acaba el oxígeno. Porque no creo que la recuperación ahorita sea permanente. Nooo. Ok, una vez más. Vamos otra vez. Ok, vamos a otro. Ahí está. ¡Ah! ¡Carajo! Ese es el viajecito que da. Ya le hace poco viaje mierda. Ok, ahora con karma. Ok. Ahora esta aquí. Muy bien. Ya casi, casi. Ok. Ahora el último. Muy bien. Mira que hay aquí. ¿Por qué no hay señales de vida en este planeta? Pues eso será obvio. Pues eso será obvio. Entonces que más vemos. El juego está sencillo, pero para matar el tiempo no está nada mal. Quieren crear como un poco de suspenso porque no hay vida en el planeta, pero eso era algo que se estaba básicamente esperando con esta exploración. Porque mira, básicamente aquí no hay naturalidad ni nada. Eso todo es puras rocas o... Bueno, yo tengo que hacer este salto aquí y no creo que se llegue a este. Ya vamos a ver. Vamos a ver el de acá. Mira que sí. Ahí está. Entonces... Jodiendo. Supongo que vas a tomar esta roca. Vamos a crear una escalera. Vale, poco a poco. ¿Qué estoy haciendo, hombre? Ok. Vale, eso que tenemos aquí. Mismo tipo de terreno. Eso vamos a seguir. Ahí ya parece que hay una especie de cristal. Ahí ya arriba. Eso es pasto. No sé. Vamos a seguir. Oh, una catarata. Pero todavía no vemos señales de vida. Eso vamos a seguir. Se escucha aún. ¿Qué es ese sonido? Están estas cosas que están aquí. A ver. Oh, mira que señal de vida así. Este hombre está loco. Mira. ¿Pero qué es eso? ¿Ranas o qué? A ver. La cámara no me deja acomodarlo. Bien, pero... No sé cómo se ve bien. Bueno, por lo menos sabemos que no estamos completamente solos aquí. La duda que tengo es que si este juego tiene mecánica de hambre. Porque este hombre está en un... Un traje espacial y... ¿Cómo va a comer? Ir al baño y todo eso si no tiene... Una nave porque las que tenemos se... Se destruyó. ¿Y eso que está ahí? ¿Una cama? ¿En serio? La cama de la muerte. La cama de la muerte. El libro de E.T. El libro de E.T. El libro de E.T. No os voy a ver. ¿Aquí está diciendo que... Hubo vida anteriormente? Quiero decir... Esos son postes que aparecen de la Tierra. ¿Es posible que estos tipos se fueran a explorar y básicamente aterrizaron... En la Tierra años después? Algo así. Porque mira. ¿Qué está pasando aquí? si va no había sentido pero bueno ahora vamos a explorar a ver si llegamos al grano de la situación y esto un descubrimiento inusual he estado criogenizando durante 15 años al igual que una bolsa de pérdulas olvidada en el congelador nos han tomado el pelo o a base de bien con estas historias otro planeta capaz de soportar la vida humana como pude dejarme engañar de esta manera ya a eso hay que añadirle el toque gracioso de la falta de oxígeno y para que demonios me hace falta un planeta habitable seguro que todo esto forma parte de un test para ver cuanto tardo en saltarme a la togera los protocolos pues que se fastidien porque no soy ningún novato cual es el fin de todo esto donde se han llevado a mi tripulación debo tranquilizarme a la cabeza me duele un montón después del impacto tal vez está hasta me haga falta atención médica otra cosa más que añadir a la lista bueno sigue quedando vamos a ver que que más encontramos no 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 nada yo tengo esperanza yo pongo un consulado pero no hace nada para recuperarlo y y acercas vamos A ti, te presta el tronco. Tal vez ese tronco me llevará a mi equipo. Vamos a seguir por aquí. En este planeta excitante. Y todo está súper interesante. ¿Esto qué es? Ya no va a leer eso. Vamos a seguir por aquí. Una casa. Esta parece que no puede entrar. Joder, ¿qué acaba de pasar? ¿Se murió? Sí. Ok. La casa está protegida por la tormenta. No van a joder. Mira, mira, mira todo. Oh, ahí estás, compañero. ¿Estás bien? Oh, hombre, esto se rompió. Escucha, estás casi fuera de oxígeno. Estoy bastante bajo yo mismo. Pero te daré todo lo que puedo. Creo que hay algunas canestras de aire en esa ciudad. Ok, te vas a estar bien ahora. Solo estén ahí, hermano. Vamos a probar esto. Vamos a probar esto. Esas cosas mal. No. Oh. Oye, lo sabía. Muerto. ¿Qué te habrá llevado? Y deja un libro. código de seguridad de la primera mitad del código de acceso al laboratorio del sur 331 a fin de mantener los protocolos de seguridad, esta sesión debe tenerse separada de la otra mitad del código, producción automática del uso ¿y ahora para donde vamos? está todo bueno, él dijo que estaba haciendo bajo y entonces pues tenemos que rezar al pueblo y a ver si conseguimos oxígeno y ya después de ahí veremos que hacemos este hombre hace falta un carrito o algo, está bien ya sé que te queda poco oxígeno no te acuerdas, ahorita estaba jodiendo y no había problema de oxígeno pero llega a este pueblo y ya vamos a estar quedando así ¿ahora va a funcionar esto? ahora funciona ahorita no hizo nada pero ahora que estoy aquí otra vez es que funciona muy bien es conveniente que está ahí una pequeña pieza acá arriba interesante bueno amigos eso es todo por hoy si les gustó el video dale me gusta y si no lo has hecho suscríbete al canal y los veo a ustedes en el próximo capítulo hasta luego chao chau